Mi nombre es Jesús David Romero de Tancur, docente de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Vicerrectoría de la Universidad Abierta de Distancia de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy abordaremos elementos generales del diseño de la investigación en el marco del proceso investigativo general, elementos iniciales de planteamiento del proceso investigativo. Antes de iniciar es importante recordar la definición de investigación, especialmente el carácter sistemático, así como la orientación a la generación del conocimiento de ésta, desde el abordaje de un problema o tema de interés. Debe tenerse en cuenta que un proyecto de investigación difiere de un proyecto tradicional o de desarrollo por este componente de generación del conocimiento. Las actividades de investigación o proyecto de investigación normalmente y en términos generales tienen cinco momentos. Un primer momento, la identificación del problema. En este punto se establece el tema de investigación, problema y objetivos. Además se identifican los elementos iniciales de la justificación. Acá se establecen las necesidades de conocimiento que se busca cubrir con el desarrollo del proyecto. Un momento dos, la identificación del contexto. Corresponde al establecimiento de los marcos de referencia, teóricos, conceptuales, de análisis y demás que puedan ser necesarios para abordar el problema establecido. Estos marcos proveen los elementos que delimitan el abordaje del problema, así como el análisis a desarrollar. En el establecimiento de este contexto, para la investigación se establece la forma de abordar el problema desde enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos. Un tercer momento es el diseño de la investigación, el cual corresponde al establecimiento del plan para obtener la información y analizar los datos obtenidos de cara a responder la pregunta y lograr los objetivos propuestos. Este plan establece el tipo de información que se necesita, en dónde o por medio de quiénes se puede obtener y de qué forma se procesará dicha información. Como parte del diseño se identifican los procedimientos más adecuados de acuerdo al enfoque establecido para abordar la investigación. De acuerdo a las técnicas más adecuadas, se hará uso de uno u otro instrumento para recolectar la información. Un cuarto momento corresponde a la búsqueda de análisis de información, donde principalmente se ejecuta el plan establecido. En el diseño de la investigación se recaba la información y se realiza el análisis de los datos conforme al alcance y la delimitación propuesta. El quinto momento son las respuestas y propuestas. Corresponde a la presentación de resultados y propuestas diseñadas con base al desarrollo de la investigación. Las principales formas de presentar los resultados son informes finales, artículos, libros o ponencias. A lo largo de la historia se han presentado diferentes corrientes de pensamiento en torno a la actividad investigativa. Estas se han polarizado en dos principales aproximaciones, correspondientes a los enfoques cuantitativo y cualitativo. Por un lado, el enfoque cuantitativo parte del principio de que hay una realidad única, objetiva, por conocer y busca describir, explicar, comprobar y predecir el fenómeno de interés. De otra parte, el enfoque cualitativo parte del principio de que hay una realidad por descubrir, construir e interpretar, partiendo de varias realidades subjetivas, construidas en la investigación y busca describir, comprender e interpretar los fenómenos de interés. En la práctica no se encuentra normalmente un ejercicio de investigación orientado netamente a uno de estos enfoques. Cada uno de ellos representa diferentes aproximaciones que, más que rivalizar, son complementarias. Por lo cual es posible hablar de un enfoque mixto de investigación, en donde los elementos cuantitativos y cualitativos se alternan o sobreponen según sea requerido. Una vez establecido el problema de investigación, los objetivos, alcance y enfoques para abordar el mismo, se debe establecer la forma práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación planteadas, para lo cual debe establecerse un plan o estrategia para llevar a cabo la investigación, particularmente para obtener la información requerida. Cuando se establece cuidadosamente el diseño, el producto final de la investigación tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento. Es importante tener esto en cuenta. De acuerdo al enfoque de la investigación, también es posible identificar los principales tipos de diseño, como veremos a continuación. En el caso del enfoque cuantitativo, los diseños están asociados directamente con la posibilidad de manipular las variables establecidas, y pueden ser experimentales o no experimentales. En los diseños experimentales se manipula intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias sobre una o más variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador. Se puede decir que se construye una realidad. En contraste, para el caso de los diseños no experimentales, no se hace variar de forma intencional alguna variable. Lo que se hace en este caso es observar los fenómenos tal y como se presentan en la naturaleza, por lo cual el análisis puede estar orientado a una descripción o a identificar variaciones de la variable, valga la redundancia, a lo largo del tiempo. Para este enfoque, la calidad de la investigación está particularmente asociada al grado en el que el diseño se aplique según lo establecido. En el caso del enfoque de investigación cualitativo, dadas sus particularidades y heterogeneidad existente entre cada estudio, al hablar del diseño se hace referencia más a una aproximación o una estrategia de indagación. Los principales diseños enmarcados en este enfoque son la teoría fundada, por medio de la cual se busca explicar un fenómeno partiendo de las acciones o interacciones entre individuos y la codificación de información obtenida mediante el diálogo directo con estos. Diseños etnográficos o etnografías, por medio de las cuales se busca realizar la descripción o explicación de un sistema social, desde el estudio de este como un todo y la realización de observaciones activas y participativas con la comunidad. Los diseños narrativos, por su parte, buscan presentar una historia secuencial de uno o varios individuos o eventos, particularmente se obtienen como resultado de diálogos o revisiones documentales. Desde las experiencias de los individuos en torno a un fenómeno, identificadas por medio de observación, entrevistas y diálogos, es posible abordar la investigación por medio de un diseño fenomenológico. Finalmente, la investigación-acción, que parte desde la problemática de un grupo o comunidad buscando proponer diagnósticos, programas y proyectos orientados a la situación de la situación de interés. Cuando las investigaciones están orientadas desde un enfoque mixto, el establecimiento de un diseño resulta una tarea más artesanal, para lo cual es importante en primera instancia identificar si la prioridad está en los datos cualitativos o en los datos cuantitativos o por igual en ambos. Si la finalidad o el propósito de la integración de los datos cuantitativos o cualitativos es buscar que se complementen, que exista una triangulación entre estos o que haya una exploración o explicación dada cierta secuencia. Y el momento desde el que se requiere iniciar la estrategia mixta. Pues en el caso del levantamiento de información para el diseño e investigación basado en un enfoque mixto, los datos recabados en campo pueden servir para el planteamiento del problema, por lo cual el diseño es importante establecerlo desde un momento inicial de la investigación. En este caso, dependiendo de la secuencia y finalidad con la que se obtenga la información, el diseño podrá ser exploratorio. Cuando se inicia con la recolección y análisis de datos cualitativos con relación a aspectos generales de interés, seguida del ejercicio correspondiente con datos cuantitativos, realizada sobre la información específica identificada como resultado del análisis inicial. Por otro lado, el diseño explicativo parte del análisis cuantitativo de los resultados de la investigación, que se ve fortalecido con una interpretación cualitativa. En estos dos tipos de diseños, el análisis de los datos se hace de forma independiente en cada una de las etapas. Cuando son necesarias las dos fases, indiferente del orden, pero donde los resultados obtenidos son integrados durante el análisis, se habla de un diseño transformativo. En los casos que es necesario recolectar datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, con variaciones en el análisis de cada uno de ellos, el diseño aplicado corresponde a un tipo anidado, el cual facilita profundizar en un tema de análisis o de una variable de interés específica. Finalmente, es importante recordar que la actividad de investigación corresponde a un proceso sistemático compuesto por una serie de pasos o momentos que le otorgen una estructura lógica, donde no puede existir un análisis de resultados que no corresponde a los datos obtenidos, que estos a su vez no pueden haber sido consolidados si responder a un plan o diseño previo establecido en coherencia con unos objetivos y una pregunta. Todo ello enmarcado en un contexto y abordado desde un enfoque determinado. Los invito a ampliar esta información con el material disponible en el aula y el Centro de Recursos y Apoyo a la Investigación CRAI. Muchas gracias.